Hola amantes de la ciencia, hoy hablaremos sobre los biomateriales en construcción. Comencemos con qué es un biomaterial. Bueno, a partir de su etimología se puede descomponer en dos. La palabra material se puede entender a grosso modo como sustancia y el prefijo bio como vida, dando a entender que los biomateriales son sustancias que están en contacto con un organismo vivo. El concepto ha ido evolucionando, de hecho en 1991 la Sociedad Europea de Biomateriales decidió definirlos como aquellos que pueden utilizarse para evaluar, curar, corregir o reemplazar cualquier tejido, órgano o función del cuerpo humano. Sin embargo, con el paso de los años se han abierto nuevos espacios de investigación y los biomateriales se han distribuido según sus distintas funciones y aplicaciones hasta llegar al sector de construcción. Por ello, en este sector se busca desarrollar materiales ecológicos, por ejemplo aquellos que son fabricados a partir de residuos de la actividad agrícola. Estos deben cumplir con ciertos estándares, uno de ellos es la biocompatibilidad, que se entiende como la cualidad de no inducir efectos tóxicos o dañinos al medio ambiente y a los organismos con los que estar en contacto. Otra característica a tener en cuenta es su biodegradabilidad, es decir, la resistencia del biomaterial a ser descompuesto por la acción de microorganismos bajo condiciones ambientales. Ahora podemos mencionar algunos ejemplos. Los biomateriales en construcción buscan ser usados como aislantes térmicos, acústicos o como paneles de cerramiento. Algunos ejemplos bajo esta categoría de materiales ecológicos están desarrollados a partir de fibras de cabulla, totora, abacá, coco, paja de arroz, entre muchos otros. Específicamente hablando de la paja de arroz, se le conoce por ser un biomaterial aislante térmico y acústico, que tiene resistencia a los hongos y a los animales, puesto que es una fibra que contiene silicio y al ser dura no es muy agradable para los pequeños ratones o para los hongos. En ese sentido, la lana de oveja ha sido utilizada durante siglos como aislante térmico. De hecho, los nómadas mongoles ya utilizaban fieltro y tejidos almohadillados de lana de oveja como capa aislante en las paredes de sus hirtas. Usar este material tiene sus ventajas. Por ejemplo, es transpirable sin comprometer su eficiencia térmica, lo que permite crear ambientes secos y evitar daños en los materiales que conforman los cerramientos. También es un termorregulador natural gracias a sus propiedades higroscópicas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aumenta la temperatura exterior, las fibras se calientan, liberan humedad y se enfrían, refrescando el ambiente. Y por el contrario, cuando disminuye la temperatura exterior, las fibras se enfrían, absorben humedad y se calientan. Asimismo, es uno de los materiales más sostenibles que hemos podido observar, pues el consumo de energía necesario para su fabricación, así como las emisiones de gases de efecto invernadero, son menores que los aislantes convencionales. Entonces, ya habiendo visto varios ejemplos, ¿qué es lo que diferencia a los materiales de construcción tradicional de los biomateriales? Para discutir esto, vamos a hablar de un material esencial en esta área, el cemento. Para obtener cemento tradicional, es necesario llevar a cabo distintos procesos químicos que precisan altas temperaturas. El proceso a grandes rasgos sería el siguiente. Primero se obtiene materia prima a partir de una cantera, sigue la trituración continua del material y finalmente se envía al horno hasta alcanzar aproximadamente 1500 grados centígrados. Gracias a la fabricación del cemento, es que gran parte de las infraestructuras en cada país pueden ser construidas. No obstante, esto también ocasiona graves problemas a nivel ambiental. La industria de fabricación de cemento es la tercera con mayor contaminación a nivel global, debido a que emite 500.000 toneladas anuales de dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y monóxido de carbono, los cuales contribuyen directamente a las emisiones de los gases de efecto invernadero. Asimismo, la cantidad de dióxido de carbono generada por el procedimiento es de 900 kilogramos por mil kilogramos de cemento producido. Impresionante y aterrador, ¿verdad? Los biomateriales, por otro lado, son otra historia. ¿Has oído hablar del biocemento? Este es un material obtenido de distintas fuentes inorgánicas, tales como las microalgas o incluso bacterias. La razón por la cual se buscó y encontró esta alternativa fue principalmente porque el cemento común tenía un problema, las grietas, y debido a que la restauración resultaba costosa. Por ello, se investigó hasta encontrar qué actividades microbianas serían capaces de restaurar y curar automáticamente con el depósito de carbonato de calcio microbial en esta estructura. Bajo esta premisa surgió el biocemento, que no sólo alcanzó esta meta, sino que también significó una reducción importante en las emisiones de polución en la producción de este material. Para crear biocemento se necesitan al menos tres componentes que realizarán el proceso denominado biocementación. Un componente será inorgánico. Este producirá materia aglutinante, que suele ser calcio, magnesio o sal de hierro. El segundo componente va a cambiar el pH. Este suele ser urea, nitrato, formiato o acetato. Y por último, se requiere una enzima o biomasa microbiana que catalice los cambios de pH, generando un entorno alcalino que libera carbonatos o fosfatos gracias a sus actividades fisiológicas, favoreciendo la precipitación de aglutinantes. Se han hallado microorganismos fotosintéticos como cienobacterias, microalgas, bacterias reductoras de sulfato y algunas especies de microorganismos que se ven involucrados en el ciclo del nitrógeno. Esto los hace organismos viables para formar el biocemento. Las microalgas, por ejemplo, ellas son capaces de utilizar la urea gracias a la enzima amido-liaza. Bueno, aquí viene la mejor parte del proceso. Para realizarlo, se debe llevar a cabo un proceso químico que solo necesita 60 grados centígrados para funcionar. Esto debido a los componentes que son orgánicos. Gracias a ello, la emisión de gases es muchísimo menor que la del cemento tradicional y, por lo tanto, resulta ser mucho más viable para el sector ambiental. Además de ello, el biocemento puede ser usado para disminuir la conductividad hidráulica del suelo, de rocas fracturadas o grietas de concreto en la construcción, agricultura, acuicultura o ingeniería ambiental, por lo que su impacto económico se podría medir teniendo en consideración que el mantenimiento necesario por materia de desgaste y corrosión disminuye drásticamente al emplear estos materiales. Bueno, llegaste al final del vídeo. Esperamos que esta información te haya gustado mucho. Apoya esta iniciativa dándole like a este vídeo y, si deseas, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Compartimos más información sobre estos temas de bioingeniería. Hasta la próxima.